El Alenca se encuentra a solo 5 calles del centro del Bolsón. Ofrece alojamientos tipo apartamento totalmente equipados con conexión wifi gratuita y vistas al jardín. Los estudios y apartamentos de la Alenca Park disponen de televisión vía satélite de pantalla plana, cocina, zona de estar y baño privado con ducha. También hay servicio de camarera de pisos cada 3 días. La pintoresca zona de Lago Pueblo está situada a 35 kilómetros, mientras que el mostrador de información turística puede recomendar lugares de interés para visitar. El establecimiento ofrece aparcamiento privado gratuito y se halla a 125 kilómetros de los locales de Ocio y Chocolaterías de Bariloche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com